El H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social aprobó en sesión ordinaria la solicitud para el inicio de operaciones del cine linterna mágica, como un espacio para la cultura, la recreación y la promoción de salud. El doctor Mauricio Hernández Ávila, director de Prestaciones Económicas y Sociales, dijo que el objetivo es recuperar este espacio icónico de la historia nacional, ampliar la oferta de servicios culturales en el teatro y cine y fomentar en este conjunto de seguridad social a promoción de la salud, la educación y actividades deportivas que contribuyen al bienestar de las personas. Expuso que la reactivación del inmueble, ubicada en la Unidad Independencia de la Alcaldía de la Magdalena Contreras, estará ligada al programa de entornos laborales seguros y saludables para fomentar la prevención de enfermedades y accidentes de trabajo. Comentó que el inmueble rehabilitado tras encontrarse en abandono y mal estado, contará con tres aulas, una grande con 348 butacas y dos de las chicas en la parte superior con 47 butacas, cada una, que incluirán proyectores de cine de alta definición, dulcería, palomería y amplios, seguros y cómodos espacios para la circulación, entre otros atractivos. Hernández Ávila refirió que el rescate se hizo en alianza con el gobierno de la Alcaldía Magdalena Contreras, donde se mejorará la oferta cultural y de entretenimiento, con salas de cine a precios accesibles. Detalló que para fortalecer esta oferta filmográfica del cine, se establecerán convenios con la Cineteca Nacional, a través de la Secretaría de Cultura, el Centro de Capacitación Cinematográfica del CENART, la Filmoteca de la UNAM, el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, la Escuela Nacional de Artes y el Festival Internacional de Cine de la UNAM, entre otros organismos, empresarios e instituciones del rubro. Javier Barriga, Noti13